...es venido de la estrella. Su creador Gustavo Antonio Martínez, propiedad de Curiadero La Saiguita. ...es un hijo de Jordan de J.R. y Lupita de Palo de Agua. Abuelo materno fantástico de la creencia. Su creador Gustavo Antonio Martínez, propiedad de Curiadero La Saiguita. Hasta en Curiadero La Saiguita en Cereté, Departamento de Córdoba. Monta, Oscar Caldera. Por el número 13 en su propio individual, venido de la estrella. Gracias. 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 Cinta. Gracias. CARLA Al ejemplar con el número tres, Veneno de la Estrella. Es un hijo de Jordán de J.N., Lupita de Palo de Agua. Abuelo materno, fantástico de la creencia, su criador. Gustavo Antonio Martínez, propiedad de Criadero La Seguita. Pasta en Criadero La Seguita, en Cereté, Departamento de Córdoba, Monta, Oscar Caldera. Y Cinta Amarilla, del tercer puesto. Al ejemplar con el número cinco, Barbarroa de la Estrella. Es un hijo de Barbarroa de la Tania, en la Caraca de Colores. Abuelo materno, Capuchino, su criador. Gustavo Antonio Martínez, propiedad de Criadero La Seguita. Pasta en Criadero La Seguita, en San Carlos, de Criadero La Seguita, Monta, Criadero La Seguita.